Gilasterion Radio presenta Metal Debut Estaremos en la segunda parte de este especial de Metal Debut con bandas del 2019 Estaremos viajando musicalmente a Suecia, a Finlandia, a Polonia, a Alemania Iniciamos este programa saludando a todos los oyentes de este canal Iniciamos el programa con la agrupación Case of Artag de Canadá Es una banda que se conforma en el 2018 con la siguiente formación Durgal en los instrumentos y voz y Morgolosh en la voz Esto es Gilasterion Radio Vamos a escuchar una canción del álbum lanzado en el 2019 Titulado Lux Hash Gornak El tema Ungor Hash Esto es Gilasterion Radio ¡Gracias! 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 Obmorboa, durbo me ataúb, Sol un chac, Stas, mi chine, Y os mera, Habboa. ¡Suscríbete! 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 Of all I love, I'm holding your strength The dark sky, and if you will start Where will my chance to shake you? A pale, 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 pale Needless fear, needless pain The world is left from the nothing From laughing down into the gaps Slip this egg in the rain The dark sky, and if you will start Where will my chance to shake you? I, 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 I I, 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 I ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Espero que disfruten este especial de Metal 2019 ¡Gracias! 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 El frío es un genio, no es un gran Cogas en el blanco La tímida es en el son Torgas y malditos Alcóma es ¡Yeeeh! Enrique, enrique, enrique Descoyos, malvado Descoyos, malvado Enrique, enrique Descoyos, malvado Descoyos, malvado Descoyos, malvado kölisestä suon sydämestä Kutsu kumpuamiin Kasvotonna tuulessa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Lost! 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 Lost! ¡Lost! 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 Lost! ¡Lost! 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 ¡Gracias!